¿Qué tienes ahí? ¡Un hombre! A lo mejor es mala suerte si lo dejamos en el mar. No hay dinero, son los papeles. Yo lo único que digo es que quizás a lo mejor con algo importante como esto debiéramos votar. Vale, yo voto que lo tiramos, Alma. Yo también. Caudillo dijo que Hitler era un hombre extraordinario, moderado, sensible, lleno de espíritu de humanidad y con grandes ideas. Si se lo damos a los guardias, ayudamos a ganar la guerra. Ya todo es una mierda.